La Paz Entiendo mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de a las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de a las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va No se va, no se va Quédate ver tu foto Quédate ver tu foto Entiendo mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va, no se va No se va Quédate otra vez Quédate todas las noches, quédate otra vez Quédate más de a las doce, quédate otra vez Que mi corazón olvida, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate todas las noches Quédate otra vez, quédate más de a las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Y ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate todas las noches Quédate otra vez, quédate más de a las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate todas las noches Quédate otra vez, quédate más de a las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Amor así no se va, no se va, no se va, no se va, no se va ¡Gracias por ver!